El director de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero, Tomás Pastor Durán, dijo que tras las afectaciones que dejó el huracán Otis en Acapulco, se deben de ver ahora las oportunidades que tiene el sector turístico para diversificar la oferta. Debemos involucrarnos en este tipo de conversatorios, de actividades, que vengamos a hacer el análisis y las propuestas de cómo podemos reconstruir Acapulco como destino turístico. Sabemos que Acapulco es la base principal de la economía de nuestro estado de Guerrero, el turismo representa más del 70% del Producto Interno Bruto en Guerrero. Tras su participación en el coloquio convocado por el Colegio Nacional de Profesionistas en Turismo, dijo que Otis representa una oportunidad para corregir problemas arraigados en el puerto, incluyendo la falta de diversificación en productos turísticos, la contaminación y la necesidad de adaptarse a los nuevos perfiles de turistas tras la pandemia. Yo creo que es reiniciar con la atracción de estos nuevos flujos turísticos, pero también hay que ofrecerles ahorita nuevas experiencias. Hay que retomar inclusive todas las zonas arqueológicas, todos los tours culturales, todo lo que podamos ahorita rescatar y ofrecerles a estos turistas que vengan ahorita en esta temporada. Porque de alguna manera ellos se van a sentir que a pesar de la devastación que hubo, Acapulco se está levantando, que Acapulco tiene atractivos turísticos, históricos, culturales que ofrecer a los turistas y yo creo que hay que rescatarlos. El catedrático señaló que el regreso de la Comisión Bancaria y la Gala de Pirotecnia son elementos positivos para atraer eventos importantes tanto de nivel nacional como internacional, no obstante, recalca la necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil para lograr una reconstrucción eficaz y sostenible. Con imágenes de Edwin Zarate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias por ver el video.